Música Tras Nico Robin unirse a la tripulación y Bibi a haberse quedado como princesa en Arabasta como es normal en el día a día, un barco enorme cae del cielo, entran a investigar y encuentran un misterioso mapa de algo llamado Skypiea. Aquí conocerán a Masira, un hombre gorila encantador que vive junto a sus compañeros hermanos Sojo y Kriket, hombres que nos acompañarán en este primer arco de la saga. Aprecian que el logpost de Nami apunta hacia arriba, cosa que no entienden los mugiwaras, con lo que Robin, muy oportunista a ella, roba sutilmente el logpost de Masira, el cual apunta a Haya, una isla dividida en dos mitades. La primera es un bosque donde habitan muchos animales, ya ves, apasionante. Y la otra se trata de la ciudad de Mok Town, habitada principalmente por piratas. Entramos en un bar donde Luffy tendrá una pequeña disputa de comida con un pirata borracho que no tiene pinta de ser nadie especial en la serie, ¿verdad? Nada especial. También conoceremos a Bellamy, la llena, un pirata en contra de los sueños. Es el capitán de los piratas Bellamy, conocido mundialmente por poner nombres originales a tripulaciones piratas. Luffy y Zoro prometen a Nami que no liarán nada y así es. En el bar se encuentran con Bellamy y él, muy valiente, comienza a humillar a estos dos a base de hostias. A la salida de este bar vemos al borracho de antes riéndose de las palabras de Bellamy, regalándonos la frase de que los sueños de los hombres nunca morirán. Cricket en su casa nos contará la historia de Nolan el Mentiroso, un explorador de hace cientos de años. Este se encontró con una ciudad de oro. Regresó a su casa e informó al rey, quien lo acompañó en el viaje con el fin de presenciarla. Y ya no estaba ahí. No le creyeron y fue ejecutado. Luffy promete encontrar la isla, pero antes de eso vuelve a Mok Town, donde el experto en poner nombres Bellamy cree poder volver a humillarle. Y esta vez Luffy nos regala la mayor callada de boca de toda la serie. Retoman el viaje siendo conscientes de que tendrán que subir a una isla del cielo, justo donde indicaba el log post, y para ello tendrán que reequipar el Merry, además de subir mediante un geyser llamado Knock Up Strip. Pues nada, se reequipa el barco, aciertan el lugar del geyser y ale, una isla en el cielo. Aquí estará el villano en el quien hace creer a la sociedad que es un dios gracias a su akuma no mide la electricidad y su mantra capaz de prever el futuro. La isla denominada Skypiea también está dividida en dos partes, la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Oro, sí, la que Nordland afirmó ver que resulta que ascendió al cielo por un Knock Up Strip y a la cual está prohibido el paso por el dios Enel. En esta parte de la isla veremos un poneglyph que cuenta parte de la historia del siglo vacío, además de confirmar que el rey de los piratas pisó estas tierras. La cosa está en que Enel arrebató el puesto de dios a Don Quijote de la Maldigoa Gunfall, un anciano que es consciente de la maldad de Enel. La historia transcurre con los Sandia, tribu inicialmente enemiga, pero que finalmente peleará junto a los Mugiwara por destronar a Enel. Nami es la primera pecadora en entrar en la isla prohibida y a partir de ahí la ira del dios Enel cae sobre todo el país. Impresionantes rayos van cayendo por toda la isla mientras los Mugiwara entran en el lugar prohibido para frenar a Enel y a sus subordinados llamados sacerdotes. Se hace el reparto de luchas y como siempre todos ganan, aunque alguno que otro queda más cocinado que su comida. Luffy no parece ser rival para el dios, pero Oda como buen maestro de ciencias nos demuestra que los rayos de Enel no hacen efecto en el cuerpo de goma de Luffy, así que ale, Enel, a tomar por culo. Eso sí, no sin antes Luffy haber subido y bajado cual examen de educación física hasta el barco donde el dios se encuentra, a consecuencia de una bola de oro que actúa de handicap para Luffy. Bola, por cierto, con la cual revienta finalmente a Enel, haciendo sonar la campana de oro que suena desde la isla donde vive Cricket, el cual sonríe, sabiendo que podrá irse a dormir, confirmando que la isla del cielo y los sueños de los piratas existen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!